El mediocampista lateral de Monarcas Morelia, Rodrigo Salinas, dijo sentir plena confianza para enfrentar a Nueva Zelanda el próximo partido de la esperanza para el tricolor, que de ganar le daría el pase al Mundial de Brasil 2014. Sí, hay un momento de presión por lo que ha vivido la selección, pero bueno, creo que hay jugadores que pueden hacerlo muy bien y sacar esto adelante y calificar al Mundial. Luego de haber sido convocado al cuadro azteca por Miguel El Piojo Herrera para el partido de repechaje contra Nueva Zelanda, Salinas compartió su entusiasmo para llevar la casa a tricolor. La verdad que muy contento, la verdad que contento de que se hayan fijado en mí y bueno, hay que ir a hacer las cosas bien ahí con él. El mediocampista se dijo entusiasmado con la noticia y con ganas de hacer un buen partido. Confía en que la fuerza del tri, pese a las críticas del público sobre el bajo desempeño de la selección mexicana en los partidos para ganar el pase a Brasil 2014, han sido severamente críticas. Confía en la fuerza del tricolor. Cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo que México debe estar en el Mundial y bueno, ya calificando, creo que la gente debe estar muy emocionada y va a estar apoyando al equipo. El seleccionado monarca es uno de los elementos más regulares en el actual torneo Apertura 2013 de la Liga MX. Con información de Karen Rivera, Informa Guasar TV.